Música Yo me voy a mover de pie porque sentado no valgo nada, ¿no? Pues la verdad es que es un inmenso honor presentar esta edición de The One, después ya de varias ediciones, de diseñarlo en un papel en plena pandemia, de intentar que la ciudad tuviera un torneo, tanto de pádel como de golf, con las mismas prestaciones de los grandes, de los grandes open, de los grandes campeonatos, para la gente de la ciudad, para los residentes, y yo creo que lo hemos conseguido. También el objetivo era abrir una vía de negocio también para tanto los clubes de golf como los clubes de pádel en una situación que empezamos a arrancar la pandemia y que con el apoyo y el patrocinio de Marca Marbella al final pues se podrían abaratar costes y ser una fuente de ingresos para esos clubes. Yo creo que el objetivo se ha cumplido, que The One tiene muy buena salud, que sigue creciendo el número de patrocinadores que se suman al movimiento The One, desde una empresa local como es Showtime, que hay que agradecerle también muchas veces por el esfuerzo que hace con los diferentes eventos que se hacen en la localidad y principalmente con esto. Este año es un año importante desde el punto de vista de golf porque tenemos la Solgen Cup en septiembre y The One va a estar unido y va a tener varias acciones de promoción de la Solgen Cup en los diferentes campeonatos. Me habéis puesto el primero el 14 de mayo, ya sabéis lo que hay en mayo, con lo cual el 14 de mayo no voy a jugar la brisa, Paul, así que el campo estará mucho más tranquilo si no voy yo, pero amenazo con ir a los naranjos después en junio y amenazo también, Jorge, con ir a Pilapadierna después en el verano. Bueno, creo que el objetivo lo hemos cumplido, Nacho, que hemos conseguido ese torneo que todos queríamos. Vamos a intentar dar ese salto al exterior. Estamos trabajando con Marruecos, pero el objetivo es Suecia, Noruega, intentar salir del territorio nacional. Ya estuvimos también dentro del territorio nacional del País Vasco y la idea es intentar que haya torneos de The One por toda Europa. Ese es el objetivo. Se está trabajando e intentando convencer también a diferentes instituciones supramunicipales para que se suban al proyecto. Y ahí, en ese proyecto que quiere pasar nuestras fronteras, estáis todos vosotros unidos en esa Copa de Marbella, en ese The One, para que todo el mundo conozca el mejor destino de deportes del mundo, que es nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias a todos, a todos los clubes, a los organizadores, sponsors, y ya solamente que hay que disfrutarlo y que ganen mejor y que sea uno de los nuestros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Gómez. Soy el director de Hard Rock Hotel Marbella. Y estamos aquí preparando el programa de las tardes con Elena para el domingo 25, que la verdad es un enorme placer teneros hoy con nosotros. Bueno, el año pasado ha sido un año magnífico. Fue el año de preapertura. Intentamos empezar a mostrar a Marbella la idea que traemos y conseguimos abrir la mitad del hotel, porque queríamos guardarnos el gran secreto para este 2023. La verdad es que tuvimos una temporada excepcional. Poquito a poquito fuimos pisando terreno en Marbella, los clientes estuvieron encantados. Empezamos a hacer un poquito de ruido por la zona de la piscina, que al final es el corazón de esta propiedad. Y la verdad es que como si hacemos un resultado del año, si tratamos de poner todo en un mensaje, la palabra sería pasión. Es una palabra que nos define completamente y que define mucho lo que queríamos hacer el año pasado. Si miramos un poquito ya a este año, a 2023, estamos este año abriendo el hotel al completo. ¿Qué aportamos en este año? Pues un edificio nuevo con otras 200 habitaciones. Llegamos hasta 383 habitaciones en este complejo. Este año también estamos abriendo nuestro spa, nuestro rock body spa. Es nuestro rock spa plus body rock, que es un gimnasio con un spa, zona wellness maravillosa. Si quieres tener un tratamiento como debe ser, ven a Hard Rock, porque tenemos además unas cosas mágicas en el spa, un tratamiento rim and motion que has de descubrir. Esto no puedo contar más. Aparte, este año traemos de nuevo nuestras piscinas, las dos a tope, con modificaciones en menús, con restaurante, con mucha más variedad, con mucho más cariño que le ponemos. Y sobre todo, hemos conseguido modificar también las cocinas para darle mayor servicio a nuestro cliente. Este año que traemos también, muy importante, nuestras pool parties. Vamos a intentar hacer algo que todavía en Marbella no sucede, que es en un hotel, hacer eventos divertidos, simpáticos, graciosos, pero para todo el público, no solo para los clientes del hotel. Y ahí esperamos que toda la gente de Marbella venga a conocernos. Los miércoles, los viernes y los domingos. Cada una será completamente diferente. Pero ahí os lo dejo, hay que venir disfrazado. Aquí se viene a pasarlo bien. Y bueno, y esta es un poquito la idea de este año para 2023. Volver a ofrecer a Marbella un hotel que es de Marbella, que lo hemos reavivado y reactivado con todo el cariño del mundo, con una marca que trae buen rollo, trae alegría, trae simpatía y trae un personal que quiere realmente ofrecer una experiencia diferente. Y traemos, como he dicho antes, mucha pasión. Porque nos encanta Marbella y nos encanta atender a la gente. Así que esperemos que sea un año súper fructífero para todos. Esperemos que barcamos en las tardes con Elena en alguna ocasión más, que podáis venir a visitaros, que os demos razones para ello. Semana Santa parece que viene bastante fuerte este año. Toda la plaza de Marbella está teniendo muy buena acogida. Nosotros en particular tenemos ya muchísimas reservas. Tenemos un mix, en verdad, de todas las nacionalidades, porque principalmente Marbella históricamente era un destino de mercado inglés. Ahora se ha diversificado muchísimo. Y aquí estamos viendo que para Semana Santa tenemos unos porcentajes muy similares de ingleses, de españoles, de holandeses, de público que viene desde Oriente Medio. Con lo cual vamos a tener un ambientazo tremendo. Estamos encantados. Bueno, por supuesto, Elena. Aquí tenemos en Hard Rock, tenemos muchas opciones diferentes, no solo para el cliente del hotel, porque queremos que todo Marbella venga a disfrutar del hotel. Tenemos nuestros restaurantes pegados a las piscinas, que cada uno es completamente diferente. Pero también tenemos nuestro restaurante Sessions, que ofrece desde un buffet maravilloso por la mañana hasta una oferta muy variada por la noche. Tenemos también nuestra colaboración con el grupo Mosh, con el restaurante NU, un restaurante espectacular que hay que conocer. Y tenemos también una sorpresa que vamos a traer este año con otro restaurante nuevo. Pero que esto todavía lo guardamos un poquito secreto. Hay que venir a verlo para conocerlo. Y bueno, nuestro bar GMT ha abierto todos los días de la semana con unos cócteles espectaculares, y en los cuales también vamos a tener un par de días de tardeo. Porque vamos a intentar activar en Marbella que la gente después de trabajar tenga un sitio donde venir, pasarlo bien, conectar y disfrutar de la vida, no solamente del trabajo. Y esperamos veros a todos. Así que muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Elena. Hola, soy Nacho Saracho, director de Showtime. Y nada, muchísimas gracias por escudir a la presentación de nuestro evento The One 2023. La verdad es que estamos muy contentos. Es la cuarta edición. El año pasado lo cerramos con 2.000 jugadores. Y este año intentamos mantener los números del año pasado, incluso superarlos. Se trata de un circuito de pádel y de golf, que son los dos deportes iconos de Marbella. Hacemos tres pruebas de pádel en Los Monteros, Racket Club, Bellamar y El Mirador, con un máster final en septiembre. Y en golf hacemos otras tres pruebas, en Real Club de Golf Las Brisas, Los Naranjos y Villapa Dierna. Y un máster final también en septiembre, donde se juntan todos los campeones. Este año damos un salto a nivel internacional, con una prueba en Marruecos. Y seguimos con la marca The One Junior, donde se hacen torneos y clínicos que se harán a finales de septiembre, con los más jóvenes, para seguir apostando por la cantera y que sean futuros jugadores de The One. Agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Marbella su apuesta y a los sponsors principales, a Hyundai, Automóviles Nieto, Construcciones, EACIS, Vitaminwell, CaixaBank, y por supuesto a Delicias, Gourmet Group y Clínica Ochoa. Y la verdad, pues nada, un año más de deporte, que creo que es lo que más activa Marbella, los eventos deportivos, y sobre todo, no solo en verano, que es donde nosotros paramos, sino en invierno, para que esta ciudad tenga eventos durante todo el año. Así que nada, os espero en las pruebas de One y muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Pepi Montes y soy CEO de la empresa Import Montes. Hemos venido hoy aquí para apoyar a nuestro amigo Nacho, del que ya le he dicho antes que nos sentimos enormemente orgullosos porque me encanta tener a personas como él en nuestra ciudad, en nuestra ciudad que es Marbella y que siempre estamos intentando pues que ocurran cosas. Y la verdad que el tema del deporte junto con Nacho nos encanta, nos encanta porque siempre está inventando, o sea, de plena pandemia que saliera el tema de The One para intentar que ocurra este tipo de torneos en lo que se refiere a pádel y golf, pues al final es sumar y aportar a Marbella y ponerla donde se merece. Y espero, y así se lo he dicho, que este evento pronto sea el más importante de toda España. Que gracias, 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 Nacho y que aquí nos tendrá para apoyarle en todo lo que haga. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Enero Rodríguez, responsable del Club de Pádel Bellamar Pádel en Marbella y nada, muy contento de estar aquí en el evento que se está organizando del The One. Es un placer ser una sede con grandes profesionales que están alrededor y nada, muy felices y esperemos estar a la altura y que estemos muchísimos años más. Sí, pues nada, por los participantes, esperemos que eso, que haya muchísimos participantes, que ya, como ha dicho Nacho, años atrás ha habido muchísimos participantes y eso, y para nosotros es un reto bastante grande y estaremos a la altura. Buenas tardes, Juan Jesús Cabrera, el asesor de deporte. Pues nada, estamos aquí en la presentación del The One, el evento deportivo que está en su tercera edición de Pádel y Golf y nada, deseando ya que comience la prueba porque bueno, ya la verdad que es un evento que ha tenido, que está teniendo mucha repercusión aquí en la ciudad y ya como han hablado en la rueda de prensa, pues bueno, incluso los ganadores de golf se van a ir al extranjero, entonces bueno, la verdad es una prueba muy bonita donde se anima aquí a participar tanto en pádel como en golf y nada, desde la delegación de deportes pues bueno, apoyando todo evento deportivo y nada, seguimos pues día a día apoyando a todo este tipo de eventos. Bueno, proyectos hay desde la delegación de deportes pues bueno, pues tenemos un calendario de eventos extendísimo y entonces bueno, pues pronto llegará la copa de femenina, entonces bueno, es un no parar, ¿no?, de proyectos, ¿no? Entonces bueno, pues la verdad que el año pasado se hicieron numerosos, infinidad de proyectos y este año pues igual, ¿no? Esa es desde la delegación es apostar por el deporte, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Así que muchas gracias y un saludo. Buenas tardes, soy José Antonio Riaza, directo comercial de GNA, Hyundai Automóviles Nieto y bueno, nos encontramos aquí con la, dentro de un evento de patrocinio apoyando al evento de One Marbella para la elección del mejor jugador de pádel y de golf de Marbella desde, bueno, de Automóviles Nieto de Hyundai. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene este tipo de eventos en Marbella, vamos a la medida de lo posible siempre apoyar todo este tipo de acciones ya que a nosotros, la verdad, nos interesa bastante en el sentido de que nos proporciona siempre un retorno muy grande y poder poner en boca a todo el mundo lo que es Hyundai y lo que es el propio evento en sí. Bueno, Hyundai es una marca que ya estaba implantada en Marbella, nosotros la hemos adquirido hace dos años, lo que es la gestión de esta marca y estamos hablando ahora mismo de una marca que para muchos, para todos los especialistas del motor, se denomina Modern Premium, es decir, una marca con unos niveles, unos estándares de fabricación y de calidad bastante elevados y que a día de hoy, bueno, pues tenemos un tipo de vehículo para cada cliente y cada necesidad que puedan surgir en la compra de sus coches, desde vehículos gasolina, diésel, eléctrico, híbrido, híbrido de autonomía extendida, microhíbrido, todo cualquier elemento con los mayores estándares de calidad se encuentran en Hyundai. Hola, bueno, buenas tardes, soy Pedro Serrano, director y fundador de Hospital Ochoa, estoy aquí encantado de estar en el programa de las tardes de Elena y la verdad es que comentaba de que estamos muy contentos y felices de poder celebrar nuestro 25 aniversario, el tiempo ha transcurrido muy rápido, la verdad que parece que fue ayer, han sido años muy encomiables, años muy bonitos, hemos disfrutado todos mucho y queremos organizar una gran fiesta en la que todos nuestros empleados disfrutemos, empleados, médicos, amigos, proveedores, disfrutemos de una, de una, de un día, una estancia entrañable, para eso estamos próximos a realizarlo, saldremos pronto en los medios de comunicación dando la noticia y, y bueno, años, como decía, han transcurrido muy rápido, pero años llenos de satisfacción por un lado de, sobre todo, haber sido útil al ciudadano de Marbella, a la gente que nos ha necesitado, a los extranjeros que nos han visitado también como, como, como visitantes nuestros y, y cuando han requerido alguna, algún problema de salud y no han acudido a nosotros, en fin, una infinidad de cosas, momentos que tenemos que disfrutar, que tenemos que vivir y yo creo que, que juntos podremos hacerlo mucho más bonito. Los 25 años han sido, arrancamos a finales del 97, primeros del 98, lo que creíamos que iba a ser un centro médico pequeño y que iba a recorrer, que iba a congregar a, pues, a una serie de especialistas, nada más y, y poca cosa, empezamos con 400 metros, hoy en día Hospital Ochoa tiene 6.000 metros, tenemos, bueno, algo más de 6.000 metros, tenemos una cantidad de, de, de unidades nuevas puestas en marcha que nos han permitido ese crecimiento, somos hoy en día una referencia en medicina reproductiva, en cirugía refractiva y, y también en cirugía estética, mantenemos nuestras urgencias y estos años, pues, hemos tenido de todo, hemos tenido años bonitos de inicio por la ilusión de arrancar, luego tuvimos la, la situación de la crisis que nadie se escapó, tuvimos que pelear, fuimos valientes y salimos para adelante y yo creo que es un mérito de todos, especialmente de nuestros empleados que han sido unos luchadores natos, han sabido entender nuestro mensaje de sacrificio, de, de, de lucha, de motivación, de ilusión y todo eso junto con, con nuestros profesionales médicos, junto con nuestros colaboradores externos y en fin, y todo lo que es la familia que engloba Hospital Ochoa, somos hoy en día pues un hospital que nos enorgullece poder ser útil a la sociedad en Marbella.